Natalia Jiménez, bienvenida a Carlos Ochoa y sus novelas, qué emoción poder estar contigo. Hablemos de lo que más me gusta que son las telenovelas. Hiciste una participación especial en El Rey Vicente Fernández, ¿cómo fue? Pues mira, la verdad que fue muy bonito. Me gustó mucho estar en El Rey. Creo que fue una de esas experiencias que no se me va a olvidar nunca porque yo ya había hecho varios cameos que no han salido al aire, no saldrán porque eran como pilotos y al final pasó que vino la pandemia y esa producción que hice al final ya no salió, pero tuve la oportunidad de hacer esta en la que me pusieron a mí de Chabela Vargas, nada más y nada menos, en este papel de Cordelia Vélez, que es como un poco ponerle otro nombre para disimularla. Pero estuvo increíble porque me tuve que empollar la historia de Chabela Vargas, tuve que verme su novela, su documental, escuché su música, pude cantar como ella y luego tuve que poner de mi cosecha también, cuando me presentaron el outfit que iba a llevar el personaje, pues era así como una camisa y un pañuelo y así nomás. Yo dije, no, tiene que llevar un poncho, tiene que llevar un poncho. Entonces yo me fui a la Ciudadela, al centro, con mi esposo, nos fuimos para allá y buscamos ponchos por toda la Ciudadela y Ciudad de México y acabé encontrando ese. Es el que ven ahí, lo encontré ahí en el centro porque yo decía, mi personaje tiene que tener un poncho, o sea, no puede ser. Y lo pasé muy bien con Jaime Camil, encantador, nos conocemos desde hace muchos años y me dio mucho, mucho gusto que le dieran este papel principal en la serie de Vicente Fernández, hizo un excelente trabajo. La serie ha sido súper premiada en los premios Product, ha estado número uno en el mundo de Hablan Inglesa, Netflix, o sea, muy perro. O sea, yo para ser la primera vez que hago algo en una serie, la verdad que no podía haber sido la mejor serie, o sea, estoy súper contenta. Y también, también te vimos en Mujeres Asesinas, háblame de esto, por favor. Mujeres Asesinas, sí, en Mujeres Asesinas yo estuve como cantando, pero ahí hice de mí, o sea, ahí no tuve que actuar nada, ahí nada más salí ahí a cantar y ya, sabes, como puse cara de estar cantando en una boda. ¿Te gustaría volver a hacer más telenovelas de pronto a ir a Colombia a hacer un personaje en una telenovela? A mí me encanta nada más que, así que, un papel muy largo no, porque eso es mucho trabajo, es mucho lío, y yo con la gira y todo, y que si tengo que grabar disco y las giras y todas esas cosas es muy complicado. Pero sí me encanta hacer como cameos, como cosas cortas, soy feliz, o sea, eso me hace súper feliz. Llegar así, pipan pum, hago mi papelillo y me voy. ¿Cómo celebras estos 20 años de antología? Porque yo también he hecho parte de estos 20 años tuyos, porque me he gozado y disfrutado y he cantado a todo, he gritado a tu música, con toda la pasión del mundo. Muchas gracias, ¿no? Bueno, pues usted, muy bien, muy bien, estamos aquí celebrando 20 años de carrera, con una extensa gira que ya va recorriendo varios países, y estamos aquí, pues, celebrando mis 20 años, y pues cómo no los voy a celebrar aquí en Colombia. Bueno, quiero saber el tema del balance para ti, ¿qué te dejó? ¿Qué fue lo más importante que te dejó la quinta estación para ti? Bueno, la quinta estación a mí lo que me ha dejado fue experiencia, más que nada, la experiencia de irme a vivir a otro país, de estar en un grupo, de poder visitar un montón de lugares, sobre todo los del principio, ¿no? Que cuando empezamos a tocar, tocábamos en sitios horrorosos, y, pues, son cosas que nunca me van a volver a pasar, gracias a Dios. Pero, pues, sí, o sea, me dejó muy bonitos recuerdos, y, pues, nada, es parte de esos 20 años de carrera que tengo. La gratitud por México. México te ha dado mucho éxito musical, el público mexicano hizo que también mucha gente en Latinoamérica y en Colombia te conociera. ¿Qué significa para ti cuando te hablan de México? Bueno, pues, México es mi casa, o sea, vivo entre Miami y México todavía, y, pues, la verdad que muy feliz, o sea, a mí México me encanta, es mi ciudad predilecta, si me dan a escoger entre Madrid y Ciudad de México, me quedo con Ciudad de México al 100%. Y, pues, yo, gracias a México, el día de hoy, pues, tengo esta carrera, ¿no?, de 20 años, y he descubierto, pues, la música que más me gusta cantar, que es el regional mexicano, y ahora mismo estoy como recibiendo todos los frutos de todo ese esfuerzo que hice, ¿no?, de dejar mi país y a mi familia y todo por México, y, pues, no me arrepiento ni un solo segundo, o sea, soy la persona más feliz. Bueno, el tema del regional mexicano, te vimos en el concurso nacional de belleza aquí en Colombia, cantando, que estabas espectacular, como siempre. Gracias. ¿Cómo es este tema, este tema del regional mexicano? ¿Qué quieres hacer un homenaje a México, y por qué decides enfocarte en este tema musical ahora? Bueno, es algo que he querido hacer desde siempre. O sea, yo cuando estaba en la quinta estación y estábamos ahí en México, yo sentía un interés muy grande por la música regional mexicana. O sea, yo no la conocía. O sea, yo en España, la verdad que, pues, no escuchaba música regional mexicana, porque, pues, en España, en esa época, además, pues, menos todavía se escuchaba, ¿no? Entonces, cuando me vine a vivir a México, fue que la descubrí. O sea, empecé a escuchar, pues, esa música en todos lados. En los mercados, en las fondas que tenía a la de mi casa, en los taxis, en los autobuses. Y me empecé, pues, como a volver un poco fan, ¿sabes? Y me empezó a gustar mucho Juan Gabriel. Y él, pues, la verdad, fue quien me dio a mí la patadita de poder hacer el regional. Porque, al final, yo como que tenía miedo. Y cuando grabamos nuestro dueto juntos, él me dijo, pues, ¿por qué no lo intentas, Natalia? ¿Por qué no intentas grabar regional si es lo que más te gusta? Tienes todo para hacerlo, me dijo, ¿no? Y yo así, ay, es que me da miedo. Porque, ¿quién sabe cómo vayan a reaccionar? Y así, la española cantando música mexicana y así. Y me dice, no, lo tienes todo y dale. Y, pues, mira, al final lo hice. Y es lo que más se quería yo hacer. Y, pues, prueba de que tenía razones, que los dos últimos discos han sido un exitazo. He estado de gira todo este tiempo. Y se ha cumplido mi sueño. O sea, estoy siendo la artista que siempre quise ser. Bueno, ¿cómo es un concierto tuyo? O sea, ¿qué pasa en un concierto? Hay una magia especial que es tu esencia. ¿Y cómo la plasmas en el escenario? Están tus éxitos y te gustan pantallas gigantes, homenaje a México. ¿Qué vamos a encontrar en tus shows? Bueno, pues, en Antología 20 años estamos haciendo un recorrido musical por toda mi carrera. O sea, desde la primera canción que canté yo en el metro, que es Mercedes 20, Janis Joplin, hasta Dónde Irán, que fue la primera canción que salió en la novela de clase 406 con mi grupo. Después van a escuchar, no sé, Que te quería, van a escuchar Me muero, Algo más, Recuérdame. Muchas canciones que he escrito yo durante toda mi carrera. Van a escuchar Creo en mí, van a escuchar Quédate con ella. Van a escuchar todas las canciones de mariachi de los dos últimos discos. Van a escuchar Un puñado también. Y ahí es realmente donde la gente se vuelve loca. O sea, ya cuando sale el mariachi es que ya se va todo al garete, se va todo a la porra, la gente se vuelve loca, todo el mundo empieza a llorar. Es muy bonito. Es un show precioso. O sea, la gente desde el principio del concierto hasta el final están enganchados a lo que está pasando en el escenario. Y tenemos un despliegue de producción bastante bueno. Muy bonito, con fotos de cuando yo era chiquita, con voz en off explicando partes de mi carrera. Muy, muy bonito. O sea, yo la verdad les recomiendo que si me han visto en el pasado vengan a ver este show porque es completamente distinto. Tenemos cambios de vestuario súper bonitos. O sea, es una preciosidad. Espectacular. Bueno, has sido un jurado de realities musicales muy exitosos. ¿Es más fácil criticar ser jurado o al contrario, estar para frente que todo el mundo te mire? ¿Qué es más complicado? Es más complicado, no sé, depende. Porque eso de andar teniendo que criticar a un niño o teniendo que criticar a un anciano. O sea, porque yo, por ejemplo, yo soy muy diferente en los shows de niños y los de ancianos que en los de gente ya normal en el medio, ¿no? Los de la gente así en el medio. Uy, yo soy malísima. Lo que han visto de mí aquí en Colombia no tiene nada que ver. Cuando me toca gente de mi edad, ¿sabes? O gente, ¿sabes? Como que no son niños ni viejos. No soy igual, soy bastante más crítica. Pero con los niños y con los mayores me cuesta mucho, ¿sabes? Entonces yo siempre hago un sándwich, ¿sabes? Hago como un sándwich en el que les digo algo muy bueno de su presentación. En el medio les digo lo que no estuvo tan bien y luego acabo con algo muy bueno también. Y así como ya, ahí ya, pues, se van más contentos. Claro. Envíale, por favor, un saludo a todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Hola, Carlos Ochoa y sus novelas. Te mando muchos besos. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Espero verte muy pronto en persona. Natalia Jiménez, yo también te mando un súper fuerte abrazo digital. Espero que tu concierto sea todo, todo un éxito y que aparezcas en más telenovelas. Espero verte pronto. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima. Gracias.